y yo como le voltearía ya ese aparato daño de esos que va a ir para ti parado lo que un gustavo ahí parado la pala quedó acá esa punta para quedó acá el anillo hidráulico entonces se quedó así culiparado se quedó culiparado se quedó por un parrido por un parrido por el anillo hidráulico entonces se bajó esa pala ah no la vi con la pala ah no la vi con la pala el muro lo levantó muy bien para no andar ahí oye las ovejas la neva del huevo es un tal, pero el muro está reventado de aquí hacia ahí donde está la vidilla esa y ahí está reventado y ahí está reventado para arriba donde comió un húmedo ahí se ha reventado mh ahí ya está reventado y ahí está Y ya está. en el camino de la arena toda y y la plana en el viento ni con la plana ahora porque la plana en el viento y la plana en el viento y la plana en el viento y la plana en el viento o sea, se les vayan fijando a todos los ciudadanos, ¿ah? y después si, lo deciré para los enteros así van las obras del futuro este y los campos y la plana en el viento la plana en el viento la plana en el viento y la plana en el viento